Un verano movidito. Estas vacaciones no hemos parado. Hemos estado en los principales festivales de música del país, haciendo corto y cambio con el cambio climático. Y Sonia, nuestra ganadora de la primera etapa de la web, ha viajado a Ecuador a conocer todos los proyectos que hemos estado haciendo allí. Entra en camino recorrido y mira cuánto hemos hecho para seguir dándole la vuelta al mundo con todos los vídeos que os hemos preparado. Y no se lo mires, participa en la web y suma kilómetros solidarios para viajar como Sonia. Pero este año, a Tanzania. Este mes, en Dale la vuelta al mundo, conoceremos un poco más sobre quién se está cargando el clima. Con entrevista a la directora de Intermonox, James Mozambique, podrá saber sobre la situación que se vive allí. Y José Antonio Hernández, nuestro portavoz en temas de cambio climático, nos explicará todo lo que sabe en su blog. Los roles de los países, las negociaciones, quién bloquea a quién. Sigue su día a día, participa y suma kilómetros. ¿Y tú qué haces para frenar el cambio climático? ¿Estarías dispuesto a dejar de comer carne para contribuir a frenar el calentamiento global? Sí, como lo oyes. Entra en nuestro foro sobre cambio climático, entérate y di la tuya. No olvides de firmar la petición para exigir al gobierno español que actúe ya contra el cambio climático. Participa en la web y dale la vuelta al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!